Hola que tal a todos, bienvenidos a esta continuación del curso de Docker, yo soy José Flores y bueno, vamos a ver a continuación como correr las imágenes que nosotros hemos descargado, en este caso como vimos la vez pasada descargamos la imagen de Ubuntu, en este caso la última versión, al igual que una versión de GenoLinux que se llama Alpine, y bueno vamos a ver primeramente como descargar esa imagen. Antes de eso, bueno ya descargamos la imagen más bien el correla, perdón quise decir, antes de eso vamos a ver aquí en la página oficial de Docker Hub, viene un pequeño manual, como les decía muchas de las cosas ya vienen aquí documentadas, ya nada más es cuestión de imaginarnos y de ponernos a trabajar en ello, ya que viene en algunas cuestiones el modo de uso, como las podemos usar, de hecho en este curso vamos a ver algunas opciones relevantes al uso de Docker con las imágenes, ya que podemos montarlas en una red, en una red privada, sin red, sin internet, instalándole paquetes, etc. Entonces lo que vamos a hacer aquí, bueno aquí no viene como ejecutarla, esta es una ejecución prácticamente estándar, por lo que no se pone como tal, es un LXD, es decir un contenedor de Linux, que es lo que quiere decir esto, y pues bueno aquí ya nos da una referencia que ha sido utilizado por millones de usuarios, es un derivado de Debian, etc. Prácticamente aquí también podemos montar volúmenes para precisamente tener el sistema operativo dentro de nuestra máquina, etc. Pero bueno, vamos a lo básico que sería utilizar el comando Docker Run, Docker Run se compone de varios elementos, y nosotros nos vamos aquí a la ayuda, para poner de hecho un comando, esto nos sirve buscar la ayuda de ese comando, ponemos Docker, el comando, y guión medio dos veces, perdón, help, en este caso Docker Run, guión guión, help. Vamos a ver que tenemos varios atributos, los cuales vamos a poder visualizar aquí, podemos ver todo lo de las redes, el uso del CPU, la cuota, el periodo, todo, todo, absolutamente todo, viene listado de esta manera. Por defecto, vamos a utilizar algunas cuestiones que vienen prácticamente aquí, voy a utilizar el comando Docker Run para poder ejecutar Ubuntu. Si nosotros hacemos esto, Docker Run Ubuntu, al igual estamos mandando invocar la última versión. Si nosotros queremos especificar alguna versión de Ubuntu, por ejemplo, la 18.04, tenemos que poner dos puntos. Los dos puntos significan que vamos a agregar una etiqueta. ¿Una etiqueta de qué? De la versión o el sistema en específico que deseamos manejar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, bueno, yo en mi caso no tengo Fedora. Ahora, vamos a poner aquí Docker Run, le puse Docker, Docker Run Fedora, y yo no tengo la imagen de Fedora. Lo que va a hacer es lo siguiente, va a empezar a buscar si tengo Fedora en la máquina local, y si no lo tengo, como ven aquí, empieza a descargar Fedora. Entonces, es algo muy simple, en ocasiones ponen muchos manuales acerca de Docker, y si alguien no tiene la distribución o la imagen que requerimos, automáticamente se va a encargar Docker de buscarla, descargarla y dejarla en nuestro contenedor de imágenes. Así que, bueno, vamos a ello, vamos a Docker Run, y vamos a poner Ubuntu. Si hacemos esto, simplemente corre Ubuntu, pero no tenemos acceso a él, entonces simplemente está corriendo. ¿Cómo vemos si una imagen está corriendo? Vamos a utilizar un comando que se llama Docker PS. PS es de los procesos, en este caso, ¿qué está corriendo o no? Vemos que no está corriendo nada. Si nosotros ponemos el "-a", vamos a ver que hay procesos ocultos. Por ejemplo, vamos a ver esta tabla, que de hecho la voy a hacer más pequeña, para poderla apreciar mejor. Vamos a ver que tenemos aquí la tabla que dice Contenedor, el "-id del contenedor", la imagen, qué imagen está utilizando, el comando, la creación, el estado, los puertos y el nombre. Si nosotros vamos aquí al "-id", vemos que este "-id", no lo maneja de esta manera, de hecho es mucho más largo, pero no lo ponen más corto. Y vemos que la imagen está en un estado que dice Excited, es decir, que salió, que no está corriendo, nada más se ejecutó y se terminó la ejecución. ¿Qué comando utilizo? Bueno, utilizo Bash, que es el intérprete de comandos de Ubuntu, con el cual podemos ejecutar ese tipo de cuestiones. El hola mundo que ejecutamos desde el inicio, también nada más se ejecutó para que nos imprimiera en pantalla el mensaje. Bien, con Docker PS podemos ver las imágenes. Entonces vamos a ver cómo podemos correr nuestro Ubuntu. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos dos parámetros. Uno que se llama "-t", para decirle que corra la terminal, y uno que se llame "-i", para decirle que hay que hacerlo interactivo. Podemos utilizarlo de esta manera o al revés. Es decir, hazme a Ubuntu o la imagen de Ubuntu la última, de manera interactiva, y que yo pueda acceder por terminal. Si nosotros hacemos esto, corremos literalmente la máquina virtual, y como se alcanza a apreciar aquí, ya aquí me puso un root, o sea, me introdujo al usuario root, y me puso el id de la máquina. Entonces me asignó un id diferente. Si yo, por ejemplo, hago un apt update para actualizar los repositorios, voy a ver que precisamente está actualizando los repositorios de Ubuntu en la versión focal. Esto quiere decir que ya estoy dentro de la máquina virtual que generó Docker de Ubuntu. Entonces prácticamente lo puedo utilizar a mi favor, lo puedo utilizar de la manera que yo quiera. Le puedo instalar programas, paquetes, puedo experimentar. Simplemente viene más compacto porque es pura línea de comando. Recuerden que no viene para un entorno gráfico. Para un entorno gráfico necesita hacer un puenteo y hacer un escritorio remoto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Como nosotros podemos ver, si yo ejecuto el comando top, pues me muestra los datos de la máquina, pero de la máquina real. Es decir, la máquina virtual está tomando todos mis recursos de la máquina real. Entonces si ven aquí cuánto tengo libre, cuánto tengo disponible, todo lo que ocurre. Pero simplemente veo los procesos de Ubuntu. Entonces si yo, por ejemplo, le quiero instalar un apache, bueno, un servidor apache, perdón, lo puedo hacer sin problema. Y me busca todos los paquetes. Bueno, aquí ya nada más porque está un poco obsoleto. Bueno, de hecho es apache 2. Sí, entonces aquí me pregunta si lo deseo instalar o no. Yo ahorita lo voy a cancelar. Entonces prácticamente así puedo correr. Ahora, para salirme de la máquina virtual, ¿qué es lo que pasa si me salgo? Bueno, en este caso con exit o con el shortcut de teclas, control D, me puedo salir de la imagen. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo al salirme, si yo visito aquí otra vez este docker ps-a, esta imagen que acabo de correr se va a detener automáticamente. Entonces, es una de las maneras en que puedo utilizar Ubuntu. La puedo volver a rearrancar. Sí, puedo volverme a insertar. Más adelante lo vamos a ver. Pero de esta manera podemos utilizarlo. Podemos hacer que corra de manera por defecto. Es decir, si nosotros agregamos un parámetro que se llama menos D, podemos hacer a Ubuntu correr y sin utilizar nosotros la máquina virtual. Entonces, por ejemplo, aquí me creó el ID de la máquina, de E0, y Ubuntu está corriendo. ¿Cómo lo sé? Aparte de que le agregué el parámetro menos D, bueno, vamos aquí a docker ps-a, y aquí precisamente el status cambia a que está corriendo, o bueno, levantado. Si vemos las otras dos máquinas virtuales que corrimos, vamos a ver que están fuera. O sea, están cargadas, pero no están sirviendo para nada. Esta máquina sí, pero no tengo acceso a ella. Vamos a ver más adelante cómo podemos acceder a las máquinas. Y esto es lo principal. Ahora, ¿cómo podemos detener una máquina? Vamos aquí a poner nuestro comando docker, stop, y seleccionamos nuestro ID. Aquí podemos utilizar la primer letra o carácter o número que nos proporciona aquí, mientras no se repita con los demás. En caso de que se repita o estemos inseguros o tengamos muchísimas máquinas, copiamos y pegamos, y simplemente detenemos la máquina. ¿Cómo vemos si está detenida? Pues bueno, si vemos otra vez esta, aquí aparece excited, que está ya terminada la máquina. Es decir, ya no funciona, es como si estuviera apagada. Y listo. Ahora, ¿cómo podemos eliminar estas imágenes que no nos sirve? Precisamente hay un comando que se llama rm, ponemos docker rm, y el ID del contenedor, y la eliminamos. Vamos a hacer lo mismo, aquí nada más voy a poner el 7, porque es esta máquina. Eliminamos, nos imprime cuál fue la máquina que dimos de baja. Aquí por ejemplo está la 0, pongo aquí el 0, y vamos a poner el 2. Entonces prácticamente lo que hice, si yo visito docker ps-a, es limpiar todas las máquinas que ya no están corriendo, ni están en uso, ni utilizamos. Entonces prácticamente aparece vacío nuestro contenedor de ejecuciones. Prácticamente esto sería todo. Más adelante vamos a ver cuestiones más avanzadas con docker run, entre otros comandos y combinación de comandos. Espero les haya gustado, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!